bueno pues para continuar vamos a hablar sobre las hepatitis virales en cuanto a la generalidad pues la mayoría de esas virales es una enfermedad de infecto contagiosa y sistémica que va a afectar principalmente el hígado pero sin embargo pueden afectarse otros órganos y sistemas que se pueden involucrar dentro de los signos principales pues hay tericia, coluria, hepatomegalia con o sin ataque al estado general dentro de la etiología hay cinco diferentes tipos de virus hasta ahora reconocidos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, C y D los cuales presentan características clínicas similares pero van a mostrar diferencias epidemiológicas el más frecuente en nuestra población el virus de la hepatitis A la cero prevalencia a los cinco años es aproximadamente el 90% de los pacientes ya van a haber sufrido una infección y las formas clínicas pues de los diferentes son agudas o crónicas en cuanto al virus de la hepatitis A es un virus ARN del género heparnavirus de la familia tricornavirus solo existe un serotipo y el periodo de incubación va desde los 15 a los 50 días en un promedio de 28 días la epidemiología pues como ya sabemos la transmisión es vía fecal oral cuando se ingiere de agua o alimentos contaminados con la materia fecal de una persona infectada el mayor riesgo de infección se da por contacto con personas infectadas en guarderías y en contacto con familias de niños que van a guarderías la patogenia se ingiere y puede llegar a la circulación a través del revestimiento epitelial de la mucosa bucofaringe a los intestinos para alcanzar las células parenquimatosas del hígado se va a replicar en los hepatocitos y las células de Kuffer donde se producen los virus que después se secretan en la bilis y de ahí van a llegar a lo que son las S este virus es muy estable resiste a temperaturas de 60 grados Celsius por una hora o 5 grados Celsius por un tiempo indefinido también resiste a condiciones ácidas a un pH de 3 y detergentes no iónicos esto va a favorecer su distribución a través de la materia fecal así como de agua y alimentos es muy inusual la transmisión vertical o por transfusiones sanguíneas pero sí ha ocurrido brotes y neonatos y personal de unidad de terapia intensiva a partir de la excreción focal en neonatos en cuanto a las manifestaciones clínicas pues como vamos a ver todas las hepatitis tienen características muy similares la fatiga, anorexia, vómitos, dolor abdominal hay sensibilidad hepática y hepatomegalia ictericia, coluria, fiebre de bajo grado el virus de la hepatitis A el 70% de los casos van a presentar ictericia en los niños mayores de 6 años el 30% de menores de 6 años van a tener ictericia es por eso que en los menores de 6 años es muy difícil distinguir cuando presentan un virus y la mayoría son asintomáticos y es ahí cuando se da una mayor transmisibilidad de este virus porque todos esos pacientitos no van a presentar ningún síntoma del 10 al 15 van a tener una enfermedad prolongada sin embargo el virus de la hepatitis A sabemos de que ese no nos va a producir lo que es la cronicidad dentro de las pruebas diagnósticas es muy importante eso es fundamental el cuadro clínico y también el reconocimiento de los antecedentes epidemiológicos es como la endemicidad de este virus vemos en esta gráfica en el eje de las X las semanas por exposición al virus de la hepatitis A y vamos a ver que una a tres semanas antes de que inicie la clínica estos pacientes poseen la mayor carga viral cuando hay una mayor carga en la F estos pacientes van a ser más contagiosos y van a ser cuando los pacientes se encuentran en el periodo que no van a estar con ictericia porque vemos que aproximadamente como a los 10 días comienza a haber la elevación de las enzimas hepáticas y vemos que se mantienen durante la tercera o cuarta semana por ejemplo la viremia de estos pacientes va a iniciar de una a tres semanas antes y así como vemos la elevación del anticuerpo antivirus de la hepatitis A que comienza desde los 10 días y va a tener un pico aproximadamente de las 3 a las 4 semanas y esa va a permanecer aproximadamente hasta 6 meses que se va a poder detectar el anticuerpo contra la hepatitis A la IgG se comienza a elevar un poquito después de la aparición de la IgM vemos aproximadamente de las dos semanas tiene su pico máximo entre las 8 y 9 semanas y esta puede permanecer por mucho tiempo vemos la sintomatología que es aproximadamente entre la tercera y octava semana estos pacientes cuando ya ha pasado una semana posterior al inicio de la estericia estos pacientes ya no van a ser muy contagiosos sin embargo antes de eso sí es cuando hay mayor transmisibilidad de la viremia o cuando hay mayor cantidad en las heces en cuanto al tratamiento pues es muy importante saber que este tratamiento es sintomático las medidas de aislamiento se recomienda que las personas tengan un aislamiento aproximadamente de una semana a veces muchos se preguntan cuánto tiempo hay que tener aislados a nuestros pacientes o cuándo vamos a dar profilaxis a estos pacientes por ejemplo si hay niños que asisten a guarderías y usan pañales y se detecta un brote esto hace referencia a que hay dos o más niños infectados por el virus de la hepatitis A a esos niños se les tiene que dar profilaxis a todo el salón de clases sin embargo cuando hay una asistencia a una guardería de los niños que sí usan pañales o sea hay mayor contagiosidad por la contaminación pecal oral a esos niños y hay un brote o sea dos o más niños con virus de la hepatitis A hay que brindar profilaxis también a las familias de sus pacientes y el aislamiento tiene que ser por lo menos de una semana posterior a la detección en cuanto a los medios de prevención pues ya sabemos el lavado de manos y el uso de medios para evitar la contaminación la vacuna y la inmunoglobulina que más adelante les voy a explicar cómo se dan los esquemas de cada una de estas acá en la prevención lo que les mencionaba la biotransmisión que es pecal oral y a través de las medidas higiénicas personales de cada uno la inmunoprofilaxis pasiva con la inmunoglobulina estándar pre y post exposición para los grupos de riesgo y también la aplicación de la vacuna a los pacientes a partir de los 12 meses o más de edad recordemos que los anticuerpos maternos van a ser transmitidos pasivamente a nuestros pacientes por eso que la vacunación se recomienda arriba de los 12 meses porque en muchos estudios se han detectado anticuerpos hasta los 12 meses que son transmitidos de la madre hacia los pacientes ahí vemos también las diferentes esquemas de vacunación muy importante recordar que también hay vacunas de la hepatitis A para niños y adultos esas son completamente distintas y así también sus esquemas para los menores de 18 años pues se recomienda un esquema de dos dosis y para los mayores de 19 años sí se recomienda un esquema de tres dosis separadas cada una de seis a doce meses acá vemos los esquemas de vacunación entre los 12 y los 23 meses pues una dosis y la segunda dosis es a los seis meses después de la última dosis hay muchos estudios que recomiendan que la última dosis entre más tiempo sea del espacio hay mayor inmunogenicidad es por eso que no se recomienda tan corto el periodo de la colocación de las vacunas asimismo la protección de la vacuna frente a la enfermedad es aproximadamente en un 94% que nos va a proteger de la prevención de las enfermedades y después de la primera dosis el 95% de esos pacientes van a presentar lo que es una inmunogenicidad para la vacuna y posterior a la segunda dosis pues es aproximadamente del 98% al 100% de inmunogenicidad si la inmunización ocurrió en la infancia pues se recomienda un refuerzo en la adolescencia lo que les mencionaba la dosis para las menores de 18 años es de 0.5 ml intramuscular y de 1 ml para arriba de 18 años en un esquema de tres dosis que se pueden colocar en un intervalo de 6 a 12 meses en cuanto a la profilaxis para viajeros si es un paciente menor de 12 meses se recomienda la inmunoglobulina intramuscular la dosis de 0.02 ml que esa nos va a dar una protección aproximadamente de tres meses y si es para un viaje mayor de tres meses pues se recomienda la dosis de 0.06 ml por kilo esta nos da una protección aproximadamente de cinco de tres a cinco meses si es un paciente arriba de 12 meses a 40 años lo recomendable es la vacuna de la hepatitis A que esta lo que tiene su ventaja es mayor inmunogenicidad y así como también un mayor tiempo de duración si ya es un paciente de 41 años o arriba de 41 años lo que se recomienda es la vacuna de la hepatitis A con o sin inmunoglobulina si la salida es menos de dos semanas a los adultos mayores personas inmunocomprometidas personas con enfermedades hepáticas u otras enfermedades crónicas y condiciones médicas deben de recibir inmunoglobulina además aunado a esto la vacuna de la hepatitis A cuando ya hablamos de una profilaxis pos exposición si esta exposición ha sido de dos semanas o menos y los pacientes tienen menos de 12 meses lo que se recomienda es la inmunoglobulina a la dosis que ya habíamos mencionado antes de 0.02 ml por kilo y si nuestro paciente está en edad de 40 a 41 años o más lo que se recomienda es la vacuna de la hepatitis A si ya esta persona es mayor o persona es inmunocomprometida con hepatopatía crónica lo que se recomienda es la inmunoglobulina y también eso es muy importante recordar que la inmunoglobulina puede ser colocada al mismo tiempo que la vacuna siempre y cuando sea en un sitio diferente y que por ejemplo en los niños no sobrepase arriba de 3 ml cuando ya hay una exposición o sea detectado más de dos semanas y nuestro paciente tiene menos de 12 meses pues recordemos que esos pacientes van a tener un anticuerpo materno entonces no se recomienda ninguna profilaxis además que de dos semanas hay muchos estudios que avalen esta profilaxis y si ya tiene 12 meses o más sin profilaxis y siempre se recomienda la vacuna pues está indicada en la exposición si este paciente va a continuar en la exposición continua pues se recomienda la vacuna ahora vamos a hablar un poco sobre la hepatitis B este es un virus ADN parcialmente bilaternario de la familia de parnabilidades los componentes importantes la partícula viral incluye la envoltura de la lipoproteína externa que va a contener lo que es el antígeno de superficie y la núcleo cápside interna que consiste en el antígeno central de la hepatitis B en cuanto a su patología el virus se replica en los hepatocitos en el plazo de 3 días desde su adquisición pero la sintomatología puede aparecer hasta 45 días dependiendo de la 2 y la vía de infectación es muy importante recordar que esa no se va a transmitir fecal oral la inmunogenicidad la inmunidad celular y la inflamación son responsables de la aparición de los síntomas y la resolución eficaz tras la destrucción de los hepatocitos infectados mencionar acá que estos pacientes si lo adquieren el virus de la hepatitis A de forma perinatal que es una forma muy frecuente o por transfusión y se da en menores de un año el riesgo este virus de la hepatitis A tiende a la cronicidad y si se adquiere antes de un año de vida estos pacientes el 90% va a desarrollar una hepatitis B crónica si se adquirió en la edad de 1 a 5 años pues tiene un riesgo de desarrollar de un 20 a un 50% y si se adquirió arriba de los 5 años pues un 5 a un 10% que van a desarrollar hepatitis B crónica lo importante de esos pacientes y que hay que tener mucho control y monitorizado es porque esos pacientes aparte de la de la cronicidad pueden desarrollar un carcinoma hepatocelular y es por eso que muchos libros lo describen que se da en la cuarta o quinta década de la vida sin embargo en niños se ha evidenciado que a los 6 años han padecido de carcinoma hepatocelular por el virus de la hepatitis B que se adquirió perinatalmente en cuanto a las manifestaciones clínicas pues vamos a ver que prácticamente todos los virus se comportan de manera de no haría ningún síntoma sin embargo el 90% de las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus de la hepatitis B al neonar el 33% de estos van a cruzar con cirrosis e insuficiencia hepática o el carcinoma hepatocelular que es lo que lo han mencionado pero de acuerdo a la edad esto va a ser un poco más grave y del 5 al 10% va a presentar una infección crónica en cuanto a las pruebas diagnósticas para el virus de la hepatitis B como lo mencionaba anteriormente los antígenos de superficie el antígeno de la hepatitis B central son los más importantes en esto vemos que a partir de la aquí en la en el de las X vamos a ver la semana de exposición al virus de la hepatitis vemos que a partir de la cuarta semana se comienza a elevar el antígeno de superficie de la hepatitis B y esto es lo que nos va a traducir que hay una infección reciente o aguda y también este antígeno se ha utilizado en muchas ocasiones para la medición de la de la de la inmunosidad de la vacuna de la hepatitis B porque la vacuna de la hepatitis B contiene lo que es el antígeno de superficie y esta se puede detectar a partir de la tercera semana por vacunación en cuanto a la al antígeno de la hepatitis B total vemos que este se comienza a elevar a partir de la quinta semana y puede permanecer durante varias semanas hasta 24 meses y esto es muy importante cuando se detecta que va a ser en los lactantes que han sido contactos de madres con antígeno de superficie positiva eso va a comenzar a producir el antígeno total de la hepatitis B central y este va a permanecer aproximadamente por 24 meses los anticuerpos ante el antígeno central o sea la inmunoglobulina M vemos que se comienza a elevar un poquito arriba de la sexta a la séptima semana tiene su pico máximo entre las 12 y 16 semanas y comienza a descender hace las 32 semanas en cuanto a los anticuerpos del antígeno de la superficie de la hepatitis B vemos que a partir de las 32 semanas se comienza a elevar y este puede permanecer y pasar a la fase aguda en cuanto a los síntomas vemos que los síntomas pueden estar desde la semana 4 y en cuanto al antígeno de la hepatitis B que lo vemos que está en color rosado en estos pacientes que está aproximadamente entre la cuarta y 16 semanas es cuando hay un mayor riesgo de viremia y de transmisión del virus de la hepatitis B y vemos que a partir de las 16 semanas y puede permanecer de por vida el antígeno de la hepatitis B allí es cuando la persona ya tiene un menor riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B cuando hablamos de la vacunación las vacunas son recombinantes que contienen de 10 a 20 microgramos de proteínas del antígeno de superficie de la hepatitis B por ml las presentaciones para uso pediátrico no contienen timerosal o si lo contienen pues en una cantidad muy mínimo la vacuna se aplica vía intramuscular en la cara anterolateral externa del muro de los neonatos y los menores de un año en la región de la hepatitis B y mayores de un año pues en nuestro esquema de vacunación aplicamos 5 dosis en cuanto a la profilaxis para el virus de la hepatitis B en recién nacidos en niños de término prematuro con un peso de 2 kilogramos se tiene que colocar la primera dosis de un solo antígeno eso sí es muy importante que la dosis de un solo antígeno se puede colocar antes de las 6 semanas y se tiene que colocar entre las 12 y 24 horas del recién nacido la segunda dosis a los 2 y la tercera a los 6 meses que esta ya puede ser combinada con otros tipos de vacunas como ya lo ponemos en caso de la profilaxis o exposición de estos bebés que son nacidos de madre con el antígeno de superficie positiva estos bebés deben de recibir tanto la inmunoglobulina como la vacuna si tenemos ese antígeno de superficie positivo aunque sea menor de 2 miligramos nuestro paciente se debe de colocar tanto la inmunoglobulina como la vacuna si desconocemos el antígeno de superficie de la madre si está positiva si está negativa independientemente del peso también debemos de colocar lo que son las vacunas y la inmunoglobulina para hepatitis B dentro de las 12 a 24 horas de nacido nuestro paciente en el caso que tengamos un antígeno de superficie de la madre que esté negativo y nuestro paciente pese menos de 2 miligramos pues en este caso si podemos esperar a que nuestro paciente cumpla el mes de vida porque dentro de la vacuna y muchos estudios han demostrado que a menor peso y menor edad hay una menor inmunogenicidad de esta vacuna es por eso que si tenemos la seguridad de que nuestra madre está negativa pues tenemos que esperar que cumpla el mes de vida y que gane el peso pero si no lo tenemos independientemente del peso pues hay que colocar tanto la vacuna como la inmunoglobulina así también como en los pacientes con contacto sexual reciente y que tenemos el antígeno de superficie positivo se debe colocar el esquema de vacunación y la inmunoglobulina en cuanto a la exposición percutana de mucosas o sangre y fluidos corporales se debe colocar la vacuna y también hay que verificar muchas veces el esquema de vacunación porque si nuestra paciente no tiene el esquema de vacunación completo pues se debe colocar también lo que es la inmunoglobulina esto es la medición de los anticuerpos para los pacientes que han estado que las madres tuvieron un antígeno de superficie positivo se le coloca en el esquema de vacunación que lo mencionamos dentro de las 12 a 24 horas y posterior a esto a partir de los 9 a 12 meses se debe dar lo que es la medición de los anticuerpos si los anticuerpos antiantígenos de superficie permanecen por debajo de 10 mil unidades por ml se debe de administrar una segunda dosis de la vacuna y lo vamos a medir posterior de 1 a 2 meses si nuestro paciente a pesar de la segunda dosis continúa con antígenos de superficie menor a 10 mil unidades por ml pues debemos de administrar dos esquemas de vacunación aquí ya vamos a completar lo que son 6 dosis y si nuestro paciente a pesar de eso permanece con títulos menores a 10 mil unidades internacionales por ml pues este paciente debe estar siendo evaluado por los especialistas para detectar si hay una exposición activa si nuestro paciente posterior al esquema normal tiene títulos de antígenos de superficie superior a 10 mil unidades internacionales sobre ml pues ya hasta ahí queda nuestra profilaxis y no debe llevar ningún seguimiento en cuanto al virus de la hepatitis pues la etiología de la familia de la viabilidad del género hepacivirus pues es una estructura genoma RNA monocatenario pequeño y encapsulado la fisiopatología se recubre de una lipoproteína de baja densidad o de muy baja densidad y después utiliza su receptor para ser captada por los hepatocitos la incubación va desde los 15 a 160 días con una media aproximadamente de 50 días la viremia máxima es entre las 8 y 12 semanas y persiste en el 85 al 90% de los individuos tanto el virus de la hepatitis C como el B tienden a la cronicidad aproximadamente en 85 a 90% de los individuos la principal consecuencia pues persiste en la fibrosis hepática fibrosis hepática y potencialmente mortal el carcinoma de hepatocelular la transmisión de esta vía sanguínea sexual cirugía hemodiálisis y en los pacientes que usan drogas por vía para enterar en este mapa de los CDC podemos ver la prevalencia del virus de la hepatitis C y B que es aproximadamente en la actualidad de 350 millones de personas en el mundo que viven con hepatitis teniendo la máxima prevalencia en las islas del Pacífico con 129 millones lo que le sigue África con 70 millones Asia el sureste de Asia con 49 millones Europa 29 millones y vemos que en América de 14 millones en cuanto al virus de la hepatitis B pues la etiología en un delta virus virus ARN simple circular incompleto y defectuoso porque este virus necesita el antígeno de superficie del virus de la hepatitis A para que esta enfermedad se pueda dar en cuanto a la epidemiología el 5% infectadas crónicamente por el virus de la hepatitis B lo están también para el virus de la hepatitis D la vía de transmisión es inoculación por mucosa sexual el periodo de incubación es prácticamente igual que el virus de la hepatitis B de 45 a 160 días y suele presentarse como una hepatitis aguda autolimitada con recuperación completa y la infección crónica solo se da en el 2% de los pacientes sin embargo cuando tenemos una sobreinfección del virus de la hepatitis D de una persona con una infección crónica suele provocar una infección grave seguida de la cronicidad del virus de la hepatitis D en el 90% de estos pacientes lo que se va a dar es una hepatitis fulminante que es 10 veces más frecuente en la sobreinfección es por eso que todos esos pacientes deben de recibir profilaxis tanto de la hepatitis B como de la hepatitis A el virus de la hepatitis E es una enfermedad aguda con síntomas que incluyen histericia malestar general anorexia tanto como en las otras como el dolor abdominal y el atragas es un virus ARN de cadena única del género Epesvirus de la familia Epesvirida el periodo de incubación va de 15 a 60 días en un promedio de 40 días y es así la transmisión es entérica a través de aguas contaminadas o materia pecal la enfermedad es más común entre adultos que entre niños y es más grave en las mujeres embarazadas en esas sí en quienes puede haber una tasa de mortalidad que pueden llegar arriba del 10 al 25% en el tercer trimestre pues esto es lo que les traía para correlacionar el tema en cuanto a las hepatitis virales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!